El Congreso del Trabajo se encuentra unido, fortalecido y comprometido con la lucha en favor de la vigencia de los derechos laborales conquistados a lo largo de sus 53 años de existencia. No hay división ni una desbandada a las nuevas centrales obreras auspiciadas por el partido en el poder, señalaron dirigentes de ese organismo obrero. Ya no se transferirá dinero a organizaciones civiles ni sindicatos, habló en un desayuno llamado de la unidad, que organiza y financia el dirigente de los rocarrileros, Víctor Flores Morales, se dieron cita a más de 50 líderes sindicales que cerraron filas en favor de Carlos Aceves. Del Olmo, presidente del CETE y secretario general de la CTM, uno a uno fueron llegando los sindicalistas a la sede. Ubicada en Flores Magón, en la colonia Guerrero, algunos preocupados por la aparición de la CIT que encabeza Napoleón Gómez. Urrutia y de la CATEM que dirige Pedro Aces, otros por el contrario externaron su confianza que los sindicatos de la CTM y el CETE seguirán firmes en esta administración, laborando en defensa de la clase trabajadora. En las diferentes participaciones se hizo eco a la convocatoria de unidad y a la defensa del artículo 123 constitucional.